Está Ángel Verdugo, me estaba platicando sobre los sucesos ahí en el municipio de Bacum, pues donde asesinaron al secretario del ayuntamiento. Buenos días Ángel. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días Pascal. Sí, este municipio, el municipio de Bacum, está contiguo al municipio de Cajeme, cuya cabecera municipal es Ciudad Obregón. Antes, cuando se crea en 1927 el municipio de Cajeme, la cabecera municipal también se llamaba Cajeme, en honor o en memoria de uno de los grandes dirigentes o caciques yaquis, José María Leiva, el indio Cajeme. Cajeme quiere decir el que no bebe agua, acá es en la lengua caíta la negativa, o abstemio también se puede interpretar. Entonces el municipio de Bacum surge, o la cabecera municipal, cuando se negocia una especie de armisticio o acuerdo con el presidente Cárdenas en los años 30 y 36, todos los yaquis tienen que mudarse a la margen derecha del río Yaqui. Que es la norte, digamos. Así es, al norte, así es. Y todos los lloris, los ajenos o los blancos, como quiera llamarse, quedaron en la margen izquierda. Entonces, a partir de cierto punto, ahí donde está el municipio de Bacum, y termina donde yo nací, el pueblo es tejido de San José de Bacum, ahí a los cuatro kilómetros termina, vamos a decir, la zona llori, la zona de los blancos, y ahí empieza todo ese terreno hasta el mar, que los yaquis tienen ahorita una, aproximadamente 497 mil hectáreas, entre agrícola, agostadero, etc. Entonces... ¿Y es común esta violencia? Se ha recrudecido en los últimos años, prácticamente en el gobierno actual, que encabeza la gobernadora Claudia Pavlovich, se ha recrudecido, es un desorden, es una violencia que hace poco tiempo se pensaba inimaginable en Sonora. Y en el sur de Sonora, y particularmente ahí en el municipio de Bacum, es un centro donde el narcomenudeo tiene mucha presencia, aun cuando los poblados que están en la geografía del Valle del Yaqui, tomemos en cuenta que el Valle del Yaqui, lo que es el distrito de Riego, son 226 mil hectáreas. Y hay una conurbación, pudiéramos decir, con el Valle del Mayo, que son 110 mil hectáreas. La diferencia es que se irrigan desde diferentes presas. Entonces, pero estamos hablando de un área agrícola irrigada, toda de 360 mil hectáreas. Y en la parte rural hay varios poblados cuyo origen fueron ejidos cuando se repartió la tierra, también en el sexenio de Cárdenas. Y son poblados de 25, 30, 35 mil habitantes, donde, pues dado que los recursos para equipar a la policía, desde armamento, vehículos, etcétera, ese es muy bajo, es prácticamente nulo, pues el narcomenudeo ha sentado sus reales, todos los poblados, incluyendo a la misma cabecera municipal, el pueblo donde yo nací, San José de Bacum, y de ahí te vas a todos, el 77, pueblo Yaqui, Quechehueca, toda esa zona, es una zona prácticamente sin ley. Y es una situación, pues, a este señor, el secretario del ayuntamiento, hoy asesinado, en febrero lo habían intentado matar, estuvo un mes y medio, dos meses internado en un hospital, ahí en Obregón, y al final de cuentas, ahora iba en compañía de su hijo, y ahora sí lograron asesinarlo. Sonora, pues, se ha convertido en una zona de trasiego muy importante, ahora, pues, una de las causas de este asesinato de la familia LeBarón y Lansburg, pues, está, vamos a decir, se origina ahí precisamente, es un corredor que empieza, Ciudad Obregón, sube, Tesopaco, Yécora, y cruzas la Sierra Madre Occidental, y llegas, y de ahí, la parte que colinda con los Estados Unidos, pues, es desierto, también, entonces, hay una gran facilidad, y el cártel, o el grupo que controle, ese corredor, pues, es el que tiene el acceso a ese mercado. Hasta salir a Agua Prieta. Hasta salir a Agua Prieta, y parte de Bavispe, que son municipios, no voy a decir pobres, son municipios prácticamente vacíos, o sea, pueblos fantasmas, casi, la mayor parte de los pobladores, o se fueron a Tuxón, o sea, hay un gran intercambio de población, entre Arizona y Sonora, y los otros, los que no se pudieron ir a Estados Unidos, bajaron a Hermosillo, que sería el centro económico, pero, prácticamente, el narcotráfico, o narcomenado, ha sentado sus reales en Sonora, con una violencia, descuartizados, descabezados, y la gobernadora, bueno, pues, ha de decir, pues, no tengo recursos, entonces, pues, que el gobierno federal venga, e intente detener esto, ¿no? Yo quisiera que esto ya se terminara, y prácticamente. Sí, bueno, pues, ayer, aquí, los LeBarón, que estuvieron en cabina, pues, nos dicen que, poco después de este horrible crimen, aquellos caminos estaban sin vigilancia. Así es, no, es que, o sea, Bavispa, creo que tiene cuatro policías, y uno de ellos es el comandante, y uno de ellos es el comandante, que está en la oficina, pues. Pero, digamos que no había presencia de la Guardia Nacional. No hay, no hay, no hay, es un área, porque, además, recordemos, Sonora es un estado de 150 mil kilómetros cuadrados, o sea, es el 8% prácticamente de la superficie nacional, segundo lugar después de Chihuahua, y tiene una población de 2 millones 800 mil habitantes, es decir, la densidad por kilómetro cuadrado es muy baja, y Sonora tiene entre lo que sería Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales, y un conjunto de cuatro o cinco municipios, pues estaría el 85% de la población del estado, entonces tienes una gran parte de la geografía sonorense, pues está descuidada, poblados en la parte de arriba del río Sonora, municipios de 500 habitantes, 400 habitantes, y cuando se intentó hacer una, ¿cómo se puede decir?, una concentración, una fusión de municipios, pues para hacer más eficiente la administración, pues aquello fue, casi causó una revolución, pues porque muchos de ellos son pueblos históricos, pueblos mineros, o municipios mineros, pero desde hace siglos, entonces se conserva esa tradición, entonces dices tú un municipio de 200 habitantes, o de 300 habitantes, y 100 electores registrados, pues de locos, bueno, no es un fenómeno solamente privativo de Sonora, ¿verdad?, tienes quizá Oaxaca. La cuarta parte de la población de este país vive en comunidades de menos de mil habitantes, menos de dos mil, dos mil, dos mil quinientos habitantes, que es el rango sensual. Exactamente. Pues esa es la realidad. No, pues gracias por comentarnos esta información. Bien, ahora sí entramos a mi sección, ¿verdad? En los 20 minutos que te quedan. No, rápidamente diremos lo siguiente, Pascal. En relación con esta cuestión frente a Estados Unidos, yo creo que uno de los problemas más graves que enfrentan hoy los gobiernos es no entender que estamos viviendo en un mundo globalizado de economías abiertas y a punto de entrar al tercer decenio del siglo XXI. Quien aduzca conceptos viejos, acedos como la soberanía, la no intervención, pues al final de cuentas la realidad le va a decir que o se actualice o mejor deje espacio a quien sí tenga una visión actual. Esta respuesta a la posición de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, me parece, aparte de cursi, totalmente irreal. No tiene ningún efecto práctico. Si los Estados Unidos han decidido incluir a estos grupos de los delincuentes mexicanos o a otro, lo van a hacer. Los Estados Unidos tienen un concepto diferente al nuestro en lo que se refiere a amenazas a su seguridad nacional. Los Estados Unidos, ahorita algunos dicen que ya no es la primera potencia, yo diría que sigue siendo la primera potencia económica, política y militar. No sé si dentro de 10 o 15, 20 años no lo sea, pero por lo pronto Estados Unidos tiene o padece amenazas que las más de las veces no están en sus fronteras. Entonces ellos tienen un concepto de extraterritorialidad muy subgéneris donde esto cambió con George Bush, hijo, cuando estuvo con Dolecha Rice, que es una política preventiva antes de reactiva. Entonces ahorita dicen, ese grupo terrorista tal, entonces mando un dron, lo localizo, mando un dron y lo elimino, y punto. Y a ver quién se opone a eso. Entonces yo creo que sería más bien... Pero una cosa es asignar, o sea, designarlos, poner una lista, y otra cosa... Calificarlos, por supuesto, ¿no? Es lanzar un ataque. Una de las cosas que cae en el ridículo, desde el día mismo en que cometieron estos asesinatos, esta tragedia, los Estados Unidos tuvieron presencia y sus agencias de seguridad... ¿Invitados por el gobierno mexicano? No, entraron. Después ya vino la formalización cuando llegó aquel convoy de esto. Mira, lo que la gente aquí no sabe, y la razón es muy simple, Sonora está a 2.100, 2.200 kilómetros de la Ciudad de México, de la frontera. Mira, cuando tú cruzas Aguaprieta, Onaco, o esa parte, ellos tienen ahí una de las instalaciones de escucha más importantes que tienen. Es donde está Fort Huachuca, Sierra Vista, tienen una base militar de drones. Entonces, decir que no... A partir de ese momento, en cuanto se enteran, empiezan a utilizar esos recursos, y seguramente ya tienen detectados algunos, y no me sorprendería si ya hubiesen eliminado algunos de los integrantes de esos grupos. De tal manera que creo que ese discurso acedo, decimonónico, poco ayuda a que México tenga una respuesta práctica, vamos a decir, y por ende, útil para las relaciones México-Estados Unidos. México exporta casi el 80% de su comercio a Estados Unidos. Eso implica en las condiciones de globalidad actuales una relación compleja, por decirlo menos, y es más compleja cuando tú te ubicas en el siglo XIX. Ahora, nos gusta el antepasado. Termino diciendo lo siguiente. Este acto que se celebra en la sala Olinjo-Lisli, donde el señor expresidente de Bolivia dice, su enemigo principal es el capitalismo, y la gente aplaudiendo, a rabiar, y dice, bueno, estos querrán que regresemos al feudalismo, a la comunidad primitiva. Dices, ¿cómo es posible que universitarios... Pues algunos sí. Digo, que universitarios estén babeando, aplaudiendo ahí, porque el señor... Digo, sí, porque lo han dicho. Digo, sí, porque que el enemigo... Quieren regresar al trueque. Así es, Alá. Que el enemigo es el capitalismo, cuando las grandes ventajas de las cuales disfrutan ellos como estudiantes, como una minoría privilegiada, en este país, se debe precisamente al capitalismo. Entonces, eso... Lo dicen con un iPhone en la mano. Efectivamente, pero el 11, ¿no? Con tres cámaras. Entonces, dices, en ese momento, Pascal, dices, algo anda mal en este país. Y creo que una de esas cosas es ese aferrarse al pasado. Ese intento, y esta no es una frase mía, sino de Carlos Castillo Peraza, el finado que decía que uno de los elementos o mensajes más perversos del PRI y de la izquierda era intentar vender el pasado como el mejor de los futuros. Creo que estos jóvenes que aplaudieron al que llaman el presidente de Bolivia, dicen, señores, está bien, quieren regresar al feudalismo, perfecto. No más que la realidad les dice que ya se aprobó una ley unánimemente en el Senado apoyada por el movimiento socialismo, por los masistas, donde se va a convocar elecciones y aceptaron, además, que ni Evo Morales ni García Linera estuvieran como candidatos. Y estos aquí aplaudiendo al presidente de Bolivia, y dice uno, tan escasos estaremos de líderes, que tiene que venir alguien. Y esto lo digo con todo respeto, Pascal. Una persona que difícilmente se expresa en español, ese es al que le aplauden a rabiar, pues que volteen a otra parte a ver si encuentran a alguien, al menos que hable claro. Porque con esos clichés, acedos, caducos, antes de Marx, incluso, pues, las cosas no van bien. Pero bueno, perdón, Andrea, pero él me provocó con mi tierra, ni modo, pues. Bueno, nos vemos mañana. Gracias, Ángel. Deco 37, pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!